Entérate con Leslie. En una edición especial, sábado 10 de octubre, hemos invitado también especial al doctor Mario Amoretti Pachas, quien está todo más en este día y al nombre de Entérate con Leslie. Le deseamos un feliz cumpleaños y que este día sea maravilloso para usted, doctor. Y gracias por disponer una parte de su tiempo con nosotros. Bienvenido al programa Entérate con Leslie. Muchas gracias. Doctor Mario Amoretti, quisiera conversar con usted acerca de las investigaciones que se están dando en el caso de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. Ayer salieron en libertad, no es cierto, se decretó su libertad, consideró la sala que no es una medida proporcional, no de que ellos estén, creo, detenidos preliminarmente, pero sin embargo habría un pedido de detención preventiva para tres de ellos, que son los asesores más cercanos al presidente de la República. La Fiscalía de la Nación ha emitido un comunicado de iniciar una investigación al presidente de la República, pero que la misma se va a sujetar al concluir su mandato, y también una investigación, sí, a la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Vamos a comenzar con el presidente de la República. ¿Esta investigación se va a concretar recién cuando termine su mandato presidencial, aunque el presidente, al parecer, habría enviado alguna comunicación o estaría en la disposición de poder declarar antes de...? Yo considero que, en realidad, si bien es cierto, la Constitución señala de que él no puede ser acusado durante la vigencia de su mandato presidencial, pero en ningún momento dice que no podrá ser investigado. Y ya tenemos acceso. O sea que a él se debe investigar. Y también es así que él mismo está reconociendo que puede ser investigado, puesto que se está poniendo a disposición de la Fiscalía de la Nación. De tal manera de que este comunicado emitido por la Fiscalía no tiene un sustento constitucional. Porque él dijera, yo no puedo investigarlo porque este es el artículo de la Constitución en la que dice que él no puede ser investigado durante su mandato. Y no hay ningún artículo expreso en la Constitución respecto a una prohibición para que ella lo explique. Y es más, hizo mención en ese comunicado de que señala el artículo 117 que él no podrá ser acusado. Una cosa es que no podrá ser acusado, pero previamente tiene que ser investigado. De tal manera que la acusación se puede hacer después de su mandato presidencial. Y aquí tanto el pedido o el requerimiento del fiscal provincial para pedir la detención, una investigación preliminar a estas 10 personas. Y lo repite el juez. El juzgado hace mención de que quita la detención preventiva, en una investigación preliminar a contratar a la psicóloga de personas. ¿Por qué? Y lo dice expresamente y eso es lo preocupante. Aquí hubo un concierto subbrecticio en Palacio de Gobierno bajo la dirección del presidente de la República, Martín Vizcarra, para los efectos de la contratación a favor del Cisnero. Y por lo tanto se desprende en la comisión del delito de colusión agravada. Ni siquiera dice una colusión simple. Colusión agravada. Y lo repite dos o tres veces su resolución al juez. De tal manera de que la imputación que se le está formulando por parte de la Fiscalía Provincial y luego lo repite el juez para los efectos de una detención preventiva en una investigación preliminar. La forma como se dirige y fundamente su resolución es indicar al presidente de la República y es bastante preocupante. Sobre todo un delito tan grave. Así es, doctor Mario Moretti. Este es un caso verdaderamente especial que empezó aparentemente siendo una situación de hecho casi sin trascendencia porque se estaba hablando de una contratación respecto de un artista. Y que esto ha ido prácticamente ya con el tiempo desnaturalizándose y a llegar al punto de otro tipo de interpretaciones. La investigación que tiene que realizar la Fiscalía es justamente en la búsqueda de la verdad y el sentido de justicia en este caso. Sobre todo porque aquí está comprometido el más alto funcionario del país que es el presidente funcionario o la más alta autoridad del país que es el presidente de la República. Eso le da una connotación, como bien usted lo ha dicho, agravada en el caso que se está discutiendo en la investigación fiscal. Ahora, hay que determinar entonces dos aspectos. Una cosa es la acusación y otra cosa es la investigación. La Constitución dice claramente que el presidente no puede ser acusado, pero como usted bien lo ha recalcado, no dice que pueda ser investigado. Y hay un antecedente porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, en el ejercicio de su mandato, se sometió a la investigación, contestó las preguntas en cierta forma. Es decir, no hubo una cierta resistencia en el tema y es igual lo que quiere hacer el presidente Vizcarra. Bueno, eso es un canal que tendrá que decidir la Fiscalía si le toma o no la declaración. Pero vamos al punto de fondo, ya a la concepción jurídica del caso, de esta teoría del caso, cómo se va a construir. ¿Usted qué opinión le merece? ¿Era necesaria la detención de estos primeros 10 investigados? ¿Era necesario detenerlos siete días a razón de que la Fiscalía los ha detenido según para poder de pronto atar algunos cabos en la teoría de su caso? Porque algunos aspectos no lo tenía concreto. ¿Cuál es su opinión? Porque por ahí vamos a partir el análisis del caso. En primer lugar, con la Fiscalía y tanto las juezas consideran que estas personas también son autores de corrupción agravada. Y ahí ellos partimos de lo siguiente. Si dice que la corrupción agravada hubo una reunión subprecticia bajo la dirección del presidente de la República, pero ¿para acordarlo con quién? Con los altos funcionarios, con los ministros o las personas que están vinculadas en contratar a este señor. De tal manera de que las otras personas, para mí en todo caso serían cómplices secundarios, porque solamente recomendaron o llamaron y punto, ahí terminó su función de ellos. Y después estén involucrados en estos audios de la vergüenza en la que Vizcarra trata de conseguir que varíe su versión al prestar su declaración testimonial, ya la situación es muy distinta. De tal manera de que lo resuelto por la sala de apelaciones, al considerar que se varíe esta detención y se le imponga la libertad, es justamente en base a qué? Que no es proporcional. Que no le han dicho abiertamente, como lo estoy diciendo yo, qué es lo que está diciendo la jueza, porque ahí no tiene la condición de autónomo, porque ya no puede inmiscuirse más adelante en lo que se va a llevar a cabo la investigación. Pero sí, considera que no es proporcional. Y lo grave está de que la jueza, a pedido al fiscal, considera que hay peligro de fuga porque casi la mayor parte de ellos, de acuerdo a los informes de SUDAR o registros públicos, tienen otro domicilio, tienen otras propiedades. Es decir, es peligro de fuga porque tiene más de una propiedad. En anteriores casos, hay fuga porque no tiene ninguna propiedad de su nombre. O hay fuga porque es divorciado. Por favor, esto es algo que así no se puede jugar con la libertad de la persona. Claro. Y creo que se lleva a una investigación, por ejemplo, realizar diligencias urgentes para conseguir las pruebas, las fuentes de pruebas que le puedan servir a ellos más adelante. Pero si hace más de un mes o un mes hicieron un allanamiento y una incautación, no se explica por qué ahora piden esta medida de allanamiento y incautación. Sí, eso es lo que ha sido realmente cuestionada. Se dice que la detención preliminar se efectúa en el entendido de que al fiscal no le queda claro algunos aspectos sobre la teoría de su caso y que para construirla o fortalecerla dispone la orden de detención preliminar. ¿Eso es así? Ah, por supuesto. Por supuesto. Para ya terminar la decisión preliminar. Pero la cuestión está de qué es lo que se está haciendo últimamente. ¿Te detengo? Acógete a la colaboración eficaz. Se indica a otra persona como responsable. Eso es lo que se está haciendo últimamente. Y en este caso, doctora Moretti, yo tengo la impresión, no soy la fiscal evidentemente que investiga el caso, pero como abogados que somos, estamos tratando de dar un análisis profundo desde la perspectiva jurídica penal constitucional. Este contrato, claro, este contrato inicia toda esta investigación, pero creo que habrían, la fiscalía tiene que ir más allá, o sea, investigar, descubrir la verdad del fondo de las cosas. ¿Qué hay detrás de estas contrataciones? Porque en los audios se ve cómo se le habría permitido a esta persona ingresar a palabra violando los protocolos de seguridad. Cuando a la fiscal no se le permite ingresar con el celular, al señor sí se le permite. Hay una relación bastante cercana con el presidente, que en primer lugar fue negada por el propio presidente y ahora fue aceptada. Entonces, estas vacilaciones pueden ser muestras de que tras un aparente contrato habría de pronto otros intereses que la fiscalía tendrá que discernir y llegar al fondo. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Usted cree que solamente es un tema de contrato o es que esto puede derivar en otro tipo de hechos? Lo que ha dicho la fiscal en principio, y se contradice porque posteriormente he escuchado anoche la versión de uno de los abogados en la Comunicidad de que el presidente de la República solamente dijo recomiendo para ver si le consiguen un trabajo. No fue. Y la periodista le dijo, pero cuidado, no fue un contrato. Fueron varios contratos. Así es. No solamente uno. Entonces, ¿quién influyó para que estos próximos contratos que se llevara a cabo el ministro cultural en aquel entonces aceptara esta petición? Tiene que haber sido el presidente de la República. ¿Sabe lo que me llama la atención, doctor Mario Moretti? Y eso tal vez estaría redundando en esta sospecha por parte ya de una investigación formal y seria que está llevando a cabo la Fiscalía, aún con todas las imperfecciones que pueda tener una investigación, pero ya está dentro de un conducto formal y estamos hablando sobre las bases de lo que se conoce públicamente. Ahora, yo tengo una situación, una interpretación de este tema y me gustaría su opinión. Es decir, creo que lo que agrava más, o sea, ahonda más la sospecha, digamos, el decir qué hay detrás, es por qué el ocultamiento de los ingresos de este señor a Palacio de Gobierno. Si era un apoyo, me quería dar supuestamente un apoyo, una recomendación que desde ahí ya está prohibido por ley, sobre todo si se trata de autoridades, por un tema de tráfico de influencias. Sin embargo, ¿por qué ocultar? ¿Por qué esta situación desesperada de ocultar los ingresos de este señor a Palacio de Gobierno? ¿Eso no torna sospechoso, no le ensombrece a esto, en este caso, sobre todo al presidente de la República? Indudablemente que es bastante sospechoso, entre comillas, porque hay los indicios razonables de que un interés de él, que no se conozca que el dinero había ingresado al Palacio. ¿Cuál era la razón? La pregunta es por qué no tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder, que revise, que llevan a cabo todas las investigaciones técnicas respecto a las computadoras, respecto a los cuadernos, respecto a las declaraciones de las personas que de una u otra forma están involucradas en estos hechos. Y sobre todo, si partimos de lo que, en una conversación en la que interviene Miren Morales, interviene Karen Roca, interviene Vázquez, interviene el presidente de la República, donde allí se gesta y se planifica una modificación en cuanto a las declaraciones, una modificación en cuanto a los cuadernos y en la computadora respecto al ingreso de cinderos a Palacio de Gobierno. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que tratan de esconder? Por supuesto. ¿Qué es lo que se ha ido a utilizar? No tanto, ya, el contrato, ya, ya saben que contrataron a una persona que no tiene la calidad para ejercer las funciones que se... Claro, eso va desatando, ¿no? A medida que la investigación en curso va aumentando, va prosiguiendo, va generando, a raíz de tantas declaraciones que se están tomando, ya va tomando fuerza, cuerpo y sentido, espíritu, en esta investigación ya vamos cada vez comprendiendo e ir más al fondo, ¿no? El por qué ocultar los ingresos de este señor a Palacio de Gobierno. Y sobre todo, si Palacio de Gobierno es la sede que debería ser la más vigilada, controlada, la más sometida a seguridad, entonces, ¿cómo es que se le permite a una persona ingresar a Palacio con celular? ¿No? Ese es un punto que aparentemente pareciera simple, intranscendente, pero en mi punto de vista no. Porque viola reglas del protocolo. Es decir, ¿por qué se violan reglas del protocolo? ¿Y por qué se le da tanta importancia a un señor? Entonces, eso conlleva prácticamente a desnudar otros tipos de ocultamientos o intereses que habrían detrás de este contrato formal e irregular. por así decirlo. ¿Doctor Mario Amoretti justificaría el pedido de prevención, de detención preventiva a Miriam Morales, a Oscar Vázquez, como ya se está, digamos, discutiendo? Para mí no, porque si el mismo sustento que se ha adoptado a la Sala para conceder la libertad de varios de los que habían sido detrás, yo considero que el mismo argumento, ahora que se ha señalado la audiencia de prisión preventiva, pues si los abogados le dicen, mira, la Sala dijo esto, no es proporcional, no es exceso, no hay peligro de fuga. El hecho de sostener que ella tiene un domicilio, la RENIEC, y otro domicilio, de acuerdo al informe, eso no justifica una detención o un peligro de fuga para disponer de una privación de libertad. Y aunque en los audios se haya escuchado a la señora Morales, a Karen Roca y compañía tratar de ocultar información a la Fiscalía, ocultamiento de información, obstaculización de la justicia, a pesar de ello, porque es obvio que si hay un pedido de prisión preventiva es que eso va a ser una de las bases para proponerla, ¿o no? No, por una razón muy sencilla, porque tiene que haberse convocado a una audiencia para escuchar esa grabación y decirle a Vázquez, a Karen Roca y a Miriam Morales, ¿es su voz? ¿Sí o no? Y de acuerdo a lo que ellos digan, dicen sí. Bueno, y hay una evidencia de que hubo la intención de ocultar el ingreso de Cisneros. ¿Y a qué corresponde la otra voz? Corresponde al presidente de la República, señor presidente, venga usted, ¿es su voz? Ese es el tránsito. Si alguno de ellos negara, se hace una pericia técnica respecto a llegar a establecer si le corresponde o no la voz. Bueno, el presidente de la República ha afirmado que es su voz, ¿ah? Claro. Y lo ha dicho públicamente y en dos... Públicamente, perdón, ha dicho una investigación. Por eso es que es necesaria esta investigación para eliminar al presidente de la República. Porque puede decir públicamente, pero en muchos casos hemos visto que públicamente dice sí y van a apreciar su declaración indagatoria o su declaración que usted dice no. Así es. Doctor Mario Moretti, para ir cerrando la entrevista, porque no queremos abusar de su tiempo, dado que usted también hoy día está de onomástico y es un honor siempre entrevistarlo. Finalmente, doctor, explíquenos un poquito en esta... Ya lo hemos tratado en otros casos, en Entérate con Leslie, pero este caso cobra una vital importancia porque es el mismo presidente que está involucrado. En el caso, por ejemplo, de la condición jurídica de la señora Karen Roca, que de pronto es la persona que mayor información puede manejar respecto del entorno presidencial, por lo que se ha visto en audios, que obviamente van a tener que ser sometidos a muchos peritajes. Entonces, ella está en calidad investigada, ¿no es cierto? Ahora, ella puede acogerse, ella puede acogerse a la colaboración eficaz, ¿cierto? Yo creo, y yo a vos de ella le aconsejaría que se acoja a la colaboración eficaz. Pero en ningún momento puedo variar. ¿Cuándo un colaborador eficaz puede pasar a ser testigo protegido? No, no. Porque el colaborador eficaz admite la comisión de un hecho delictivo. Claro. Y ese es el error en el que están ocurriendo los fiscales. Por eso le hago una pregunta. Porque si yo cometí un delito, me acojo a la colaboración eficaz hasta que no termine mi procedimiento de colaboración eficaz. Una audiencia en la que el fiscal y el colaborador llegue a un acuerdo, este acuerdo es sometido al juez en virtud de una audiencia. Y si el juez aprueba ese acuerdo, recibe su colaborador eficaz. Y se puede rebajar la pena, se puede exhibir de responsabilidad penal. Eso no significa, si me van a rebajar la pena, como por otro lado, la vota desde testigo protegido. A un colaborador sí se le da protección, pero no como testigo protegido. Se le dará las mismas facultades o los mismos beneficios que a un testigo protegido. Pero eso no significa que a un colaborador que ha cometido un hecho delictivo lo convierte en testigo. Es un grave error por parte de la fiscalía que se viene ocurriendo en estos últimos tiempos. Claro, entonces esto les favorecería, y obviamente al pasar a la condición de colaborador eficaz, la información que brinden estas personas deberán estar debidamente sustentadas. Sí, por supuesto. Y eso debería ser de pronto una preocupación mayor para el presidente de la República. Y para nosotros, altos funcionarios. Y para los altos funcionarios, porque de acuerdo a la pirámide que se ha construido de las personas involucradas, la cústida la tiene el presidente de la República. Entonces, desde ahí, emana toda esta... Desemboca, prácticamente el caso Swin. ¿Cuándo estamos frente a un testigo protegido, doctor Mario Moretti? Yo protegido, yo presencié. Porque el testigo es el que ha presenciado el acto criminal. Un hecho. Un testigo directo. O un testigo de referencia. Un lado tal me dijo que él presenció y vio esto. Y acá están las pruebas. Ahí, un testigo es el que no interviene en el hecho delictivo. El testigo es el que presenció o tuvo conocimiento por tercero. Pero de ninguna manera es el autor de un hecho delictivo. Y tampoco puede ser cómplice del mismo. Por supuesto. Por supuesto. Ok. Eso tiene que quedar claro, porque una cosa es ser colaborador eficaz porque se admite la responsabilidad de un hecho delictivo. O sea, yo me adjudico que he cometido este delito perfecto, pero me acojo a la condición de colaborador eficaz. En otras palabras, y criollamente hablando, decir, voy a cantar, voy a soplar todo porque está mi libertad de por medio. Es ahí donde realmente creo que el presidente debería de preocuparse y los altos funcionarios también, porque la señora Karen Roca es la que tiene en su poder estos audios, este manejo de información. Fue la exsecretaria de Palacios de Gobierno, igual que la señora Miriam Morales, aunque su condición es mucho más grave incluso. Pero, y una cosa es ser testigo protegido o testigo referencial. En este caso ha habido un testigo protegido, testigos protegidos y también colaboradores eficaces para poder dictar este mandato de detención preliminar. ¿Es lo que se ha enlazado? ¿Es así, doctor Mario Moretti? Por supuesto, porque tiene la misma protección. El testigo del colaborador la reserva de su identidad. El testigo del colaborador se le ofrece la garantía de su seguridad física. Al testigo protegido y al colaborador podrán seguir colaborando y hay ejecutores que en todo caso a nivel de juzgamiento, a nivel de juicio oral, si la sala lo considera pertinente, podrá revererse la identidad del colaborador y del testigo protegido. ¿De tal manera de qué? Sí, ¿qué pasaría, doctor Mario Moretti? El presidente de la República ha dicho que él está en la plena disposición de brindar sus declaraciones. ¿Es potestad de la fiscal de la Nación generar esta diligencia o simplemente se cierra en su comunicado y dice lo voy a investigar cuando usted termine su mandato? Ahí estaría en una contradicción porque tengo entendido que a la ministra de la abuela ya le ha abierto una investigación. Ella sí va a ser citada. Sí. ¿Y por qué? Al otro dice no, a usted lo dejo hasta que termine su mandato, hasta después del 28 de julio. La situación... Entonces no queda plan. La constitución dice todos somos iguales ante la ley. No puede haber distinto donde la ley no lo distingue. Y la constitución es bien clara. Claro. Y puede ser investigado. Claro. Habla que el presidente de la república no puede ser acusado. Exactamente. Así lo dice el artículo 117 de la constitución. Claro. Acusación es distinto a investigación. No es lo mismo. No es lo mismo y tampoco podemos interpretarlo de esa forma. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un esclarecimiento y con esta sumatoria de hechos pues nos estamos dando realmente cuenta de que la constitución de 1993 tiene demasiadas carencias e imperfecciones técnicas que no ayudan a su interpretación. Esperemos que realmente esto se pueda dilucidar este tipo de... En este caso no hay mayor problema porque dice el presidente de la república no puede ser acusado salvo por traición a la patria. O sea que él sí puede ser acusado o no puede ser acusado por otros hechos. De tal manera de que eso lo dice en ningún momento que no podrá ser investigado. Claro, o sea son dos fases totalmente distintas. Completamente distintas. Lo que pasa que acá creo que se está interpretando acusación en igualdad a investigación y eso no es igual. El Tribunal Constitucional no ha interpretado este tema no ha subrayado en su jurisprudencia algún discernimiento entre estos dos dos términos doctor Mario Morito. No, no. Porque es claro es bien claro una cosa es acusar y otra cosa es investigar. Son dos situaciones jurídicas en el campo penal completamente distintas. Así que no podemos distinguir donde la ley no distingue. De tal manera que ni siquiera ahí en el tribunal requerimos una interpretación. Pero si el presidente de la república insiste en que quiere que se le tome sus manifestaciones que lo investiguen la fiscal de la nación lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer así se lo pide el presidente. Así la haya dicho usted va a ser investigado cuando termine su mandato pero si el presidente quiere ponerse a disposición de la fiscalía que se le investigue que se le tome sus declaraciones la fiscal está en la potestad de poder generar esa diligencia. Y no tiene ningún impedimento constitucional. Exacto. Ahí vamos. No tendría impedimento jurídico para que se le pueda permitir. Porque si hubiera un impedimento señor acá está el artículo tanto de la constitución me impide investigar al presidente de la república. Bueno yo creo entonces que ese aspecto es un punto flojo del comunicado de la fiscalía en todo caso esperemos pues que porque deja porque dentro de todos los hechos que se indican al presidente de la república creo que sería muy saludable que el presidente digamos disponga su máxima colaboración no solo en palabras sino también en hechos y que se ponga derecho simplemente que se le tome sus declaraciones y la investigue porque no se le está acusando de algo todavía no estamos en esa fase ¿no? pero yo creo que por una cuestión de esclarecimiento y de colaboración con la justicia debería ¿no? esto aportar en esta investigación él es el principal sospechoso de este de este tema o sea él es el más que sospechoso todo apunta al presidente de la república y lo dice el juez claro entonces él es él es la cabeza la cúpula finalmente doctor Mario Moretti ha habido también una discusión jurídica penal si este hecho reviste o no una organización criminal bueno y ahí que el este el haber variado la antes era asociación ilícita y por ahí sí podría entrar pero organización criminal para los efectos de que el delito que agrave el Estado y aquí de acuerdo a la modificación si estaríamos frente a una organización criminal porque hubo una reunión entre varias personas para los efectos de cometer delitos en agravio del Estado el delito de corrupción o sea que no ha descartado la posibilidad de que la fiscalía pueda ampliar su investigación base a las declaraciones a los documentos a los peritajes y puede decir no esto es una organización criminal lo cual sería realmente muy grave muy grave muy grave la situación lo tenemos claro entonces que esto puede ser una organización criminal al menos si hacemos la interpretación del artículo 317 del código penal se lo es porque está agraviendo al Estado o sea que no está descartada para cometer delitos cual delito de corrupción en los contratos algo que como dice es muy a lo que han hecho anteriormente está el Presidente de la República quien ha sido delatado por sus colaboradores más cercanos doctor Mario Moretti muchísimas gracias por este sí dígame hace tiempo venimos sosteniendo de que lo dice expresamente el artículo 2 del título preliminar del código penal en la que se prohíbe así prohíbe terminantemente y en forma expresa lo dice a los funcionarios públicos presentar a una persona como responsable de un hecho delictivo si es que no tiene una sentencia que lo declare como tal se viola el principio aquí y no ahora toda la vida se ha venido estos últimos meses o años poniendo en el membrete del chaleco detenido y una presentación en público eso es inconstitucional eso eso también se me está gracias por recalcármelo doctor porque esto era necesario colocar un chaleco con la con la palabra detenido a las personas de ninguna manera está prohibido el artículo segundo del título preliminar del código penal y te digo algo muy simple el caso de Editha Guerrero el de la Corazón Serrano y su esposo se le robaron una prisión preventiva lo detuvieron en Chosica lo llevaron a registro y llego yo a registro y me encuentro con todos los canales de televisión ¿qué pasa? ¿quién se ha comunicado? el ministro del interior Urreti nos ha convocado para dar una conferencia de prensa y presentarlo a su defendido en una conferencia de prensa si lo hace yo mañana lo estoy denunciando al Congreso por infracción a la Constitución porque la ley prohíbe terminantemente y en forma expresa de que ningún funcionario público puede presentar públicamente a una persona hasta que no exista la sentencia condenatoria lo esperaron Urreti llegó al día siguiente estaba él en el aeropuerto le dice ministro usted lo convocó a una conferencia de prensa y usted no llegó no, ¿qué tuve que hacer? o es porque se asustó que el doctor Amoretti le iba a denunciar ante el Congreso jajaja se rió y es la verdad porque que nadie es otra cosa pero está expresamente en el en el código y en este caso los abogados de las personas que fueron detenidas tienen todo el derecho de accionar frente a este hecho o sea directamente al Ministerio del Interior ¿no? y cuidado también la Fiscalía porque la Fiscalía vemos en todos los allanamientos convocan a todos los medios de comunicación a los canales de televisión que van a llevar a cabo un allanamiento y sacan a las personas con su chaleco detenido es allí que la situación es que respetemos la ley los funcionarios nos piden que respetemos nosotros la ley pero ellos con mayor razón porque son funcionarios y la presunción de la ausencia está deportiva los abogados de las personas que están siendo investigadas entonces tienen que todo el derecho de presentar las acciones legales que correspondan para poder revertir esta situación es decir revertirlo en hechos ya no se puede porque ya fue ya se consumó ya se consumó ya salieron con el chaleco detenido ya se dio lo que usted dice la infracción ahora los abogados de sus patrocinados tendrán que accionar legalmente si consideran pertinente respecto a este hecho porque esto tiene esto tiene que corregirse porque si no se vuelve una costumbre no se vuelve una costumbre hechos repetitivos en el tiempo y se cree que es natural que es normal que es legal cuando en realidad escuchándolo usted no lo es entonces había acuérdate el caso de 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 a nivel internacional ¿no es cierto? Bien esto a pesar de que es el delincuente más sanguinario que ha tenido el Perú pero hay formas que se tienen que respetar ¿no? Muchísimas gracias doctor Mario y nuevamente reiterarle nuestro saludo a nombre de Entérate con Lesney por su nomático deseándole un feliz día junto a toda su familia Muchísimas gracias doctor Muy buenos días Buen día Buen día Buen día Buen día Gracias.